¡Ajá! Pobrecita. Ay, 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 ay. ¿Te sientes mejor? Sí, señora, gracias. No se preocupe. ¿Se puede saber qué está pasando acá? Ay, pobrecita, yo estoy consolando a Chayito. La pobre está bien triste. Piensa que está perdiendo a su hija y encima su mamá no está cerca. Dime, hijita. Tu hija, digamos, ¿por qué no la visitas más seguido? ¿Cómo se llama? Grace. Grace, qué bonito nombre. Igual que la esposa del príncipe Reynel. Es muy complicado, señora. Esa familia al frente no nos odian. No tienen mucho dinero. Siempre nos han mirado así con aires de superioridad. Nos tratan como si fuéramos inferiores o cualquier cosa. Y bueno, parece que estamos condenados a estar vinculados a esos millonarios porque mi hijo Joel, el mayor, se casó, pues, con Fernando, la menor de la casa. Y ahora mi Grace se casa con Nicolás. ¿Qué tal? Así que ni modo, no tengo que resignarme y aceptarlo. Pero de ahí a ir a meterme a la casa, no, tampoco. Cuánto lo siento, hijita. Cuánto lo siento. Ya sabes, cuando necesites algo, aquí estoy a tu disposición. Y si precisas que alguien te escuche para desahogarte, aquí está. ¿Eh? Muchas gracias. No, gracias a ti. Voy al baño. Bueno, síganos. Cuidadito, hermosa. ¿Perdón? ¿Te conozco? Te estás haciendo la pobrecita para robarte el cariño de mi mamá. ¿Qué me sucede? Nada, solo que por el apuro se me caen estas cosas. No, 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 Peter. Yo te conozco. Tú solo te pones así cuando algo malo pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No se preocupe, no pasa nada. Peter, no me pidas que no me preocupe. ¿Le pasó algo a mi nona? ¿Algo con esta familia? Cuéntame, por favor. No, 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 no. No tiene nada que ver con esta familia. Ajá. Entonces sí pasa algo. Te delataste, Peter. Usted debió ser abogada, señorita Fernanda. Peter, por favor, confíe en mí. Bueno, si no es nada con esta familia, entonces... ¿es sobre los González? Tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Está bien. Se lo diré. Pero, por favor, no se lo repita a nadie. Es algo... muy personal. Ay, Dios mío. Ay, ¿qué me pasa? Ya sé que fue solo un sueño, pero... ¿por qué soy tan agitada? Good morning, Mother. Buenos días, hija. Mother, estuve pensando mucho sobre lo que hemos estado conversando anoche y creo que tienes razón. ¿Sobre qué? Carlos Cabrera. Ay, ese hombre. No puedo tener esa clase de pensamientos. Él está con una mujer muy simple, obviamente, como Charo, pero tengo que respetar que estén juntos. Sí, tú lo has dicho. Es una cuestión de respeto. Además, yo estoy tan segura de que en cualquier momento van a terminar y recién ahí podré hacer algo. Bueno, que el tiempo decida, ¿no? Aparte, no puedo estar como una chiquilla teniendo ese tipo de pensamientos con ese hombre solamente porque es fuerte y es guapo. Si tú lo dices... Aparte, solo las mujeres viejas y feas tienen esa clase de pensamientos y sueños con hombres así. ¿No? Cualquier mujer puede soñar con un hombre así. ¿Pasa algo, Mother? ¿Estás hablando en serio, reina? Por supuesto que estoy hablando en serio. Siempre quieres acaparar toda la tensión, ¿no? Y ahora te quieres robar el cañón de mi propia madre. ¿Pero qué estás diciendo? Yo estaba acá, llegó tu mamá, nos pusimos a conversar y fue ella la que me ofreció un abrazo. Tampoco se lo iba a negar, ¿no? Claro, pero seguro tú pusiste tu carita de, ay, miren cómo sufro, ay, necesito un abrazo. Mira, no voy a discutir contigo por tonterías. No busques problemas donde no los hay. Aprende de tu mamá, una mujer buena, cariñosa, compasiva, que se preocupa por los demás. Qué lástima que no saliste a ella. Ah, ya me doy cuenta, claro. La señora no tiene mamá y ya echó el ojo a la mía. ¡Basta! No voy a seguir discutiendo contigo. Claro, porque sabes que es verdad, fingida esa. Ya terminé. Gracias por cederme tu lugar, Charita. De nada, señora. Permiso. Sí, ya está mal. Mamá. ¿Qué? ¿Se puede saber por qué tratas tan bien a mi peor enemiga? ¿No te das cuenta que se quiere robar el cariño a mi propia madre? No te preocupes. Ella no va a competir contigo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque ya te ganó en todo. Mother, ¿te noto un poco... ¿Un poco qué? No sé, un poco como... Es que me desperté con escalofríos. Creo que me voy a enfermar. ¿Quieres que llame a Peter para que te traiga algo? No, no es para tanto, no. Madre, solamente te quería decir que tienes razón. No voy a interferir en esa relación y no voy a tener pensamientos impuros con ese hombre. Me parece muy bien, hijita. Y ahora me voy a bañar para tomar desayuno. Está bien. Yo también necesito una ducha. Oh, my. ¿Qué? Ay, Peter, por el amor de Dios, cuéntame de una vez. Te prometo que no se lo voy a decir a nadie. Está bien. Vea. Ah, sí. A ver, escúchame. ¿Y es muy grave? Al parecer, sí. ¿Y cómo la conociste? Bueno, fue porque... Peter, nunca me habías contado eso. Ahora ya lo sabe. ¿Y qué piensas hacer? Por el momento, nada. ¿Y cómo te enteraste? Fue por una llamada. ¿De quién? ¿Qué te dijeron? Una llamada de... ¡Otro diálicuas! Primero cuéntame. Pero es que es la única forma de que nadie nos escuche. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.